¡Ponte delante del balón! Debe estar fuera, pero debe estar fuera ya. ¡Pero puede! ¡Fuera! ¡Venga, Nacho! Pero que no, que se le suelen seguir otra vez. La última carrera se le va a iniciar. ¡Estaba fuera de juego, Arby! ¡Arby! 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 ¡Arby, Arby, Arby! ¡Vamos! ¡La próxima salida va a seguir acá! ¡Qué bien, Nacho! ¡Muy bien! ¡Vale, Nacho, vale! ¡Vale! ¡Vale! Aparte, bueno, el otro no ha calentado todavía, con lo cual... ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Va! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahí! ¡Vamos! 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 ¡Está bien! ¡Ánimo, ánimo! ¡Por delante! ¡Por delante! ¡Por delante! ¡Por delante! ¿Eh? Tengo tres goles joder! ¡inta a los que pasa ahí! ¡Detrás, detrás, eh! ¡Llega Robert, llega! ¡No vayais los tres! ¡Atras! ¡¡Qué bueno, puto! ¡¡Qué bueno tío! ¡Qué bueno, puto! ¡Qué bueno, puto! ¡ positive! Gracias.